Vino Montes, de atrás, empujando, ¿cuándo? Yo iba hasta el Capitales. Y vas a Charly. Claro, yo me acuerdo de haberlo visto a Charly, porque justo lo llevaba a Oscar cuando tenían a la azul 13, y fueron campeones allá en el Estadio Azteca, y yo los fui a ver, y lo vi a Charly. Oye, Charly, te juega muy bien. Y sí, 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 y fue avanzando, fue avanzando. Y hoy se va de Monterrey, va a Cruz Azul. La calidad no la cuesta, pasa, ¿sabes? Claro, fue un jugador importante para, fue un jugador muy importante para Monterrey, fue un jugador muy importante para Cruz Azul. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los jugadores están allí, la calidad la tienen. ¿Aquí vamos a competir? Y también, ¿qué es lo mejor? Luego con este, que de repente no pasa, en otras exigencias, o otros que dicen, no, yo quiero traerle afuera, ahorrarme esto, y vamos a jugar con estos.